Sí, muy contento. La verdad que es muy fácil trabajar con Javier, un intendente que es un gestionador, una persona que planifica, que piensa qué es lo que necesita con meses de anticipación y que trabaja con nosotros, con el gobernador y conmigo para contar las soluciones a los problemas. Ya hemos estado acá hace un tiempo inaugurando una sala de salud muy linda, en Hornos. Ahora, justo en esta sala de la USAM, que es hermosa, esta unidad sanitaria ambiental, que es hermosa y que cumple muchas tareas. Antes hemos estado también en el hospital. La verdad que tuve la oportunidad de recorrer casi todas las instituciones de salud del municipio y son nuevas, están en buenas condiciones, hay trabajadores que tienen la camiseta puesta, identificados con el trabajo que hacen. Y entregando esta ambulancia, que hace unos meses la charlamos, a mí me gusta recorrer porque en cada oportunidad de recorrer pensamos qué es lo que hace falta para adelante, así que la charlamos unos meses y es cierto que es difícil llegar a localidades, a lugares, a vecinos, a ciudadanos que se encuentran en territorios que por ahí tienen caminos de tierra, que cuando llueve se pone más difícil. Y en las heras es una característica central, así que es una inversión de 19 millones de pesos, casi 20 millones de pesos, en la ambulancia número 139 que entrega el gobernador Axel Kicillof, renovando, fortaleciendo toda la flota de emergencias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una inversión que por el costo que tiene, escapa a las escalas a veces de los municipios, así que es indispensable trabajar articuladamente, es lo que venimos haciendo. Y bueno, creo que hay que seguir en este camino, seguir en el camino de poner a la salud como prioridad, que es lo que hace el intendente, lo que hace el gobernador, y que es lo que entiendo yo que la sociedad quiere. Cuando habla de seguridad, hay muchas cosas, por supuesto, están los delitos, pero una cuestión que en un lugar como las heras es clave para saber que uno está seguro viviendo acá, es que hay un sistema de salud, un sistema de emergencias, que está el Cuenca ante una situación más grave, y entonces uno puede con seguridad vivir, vivir nuestros abuelos, nuestros familiares, que si tienen algún problema, hay un estado atrás presente para garantizar el cuidado. Y esto que atiende también a una realidad que tiene la provincia de Buenos Aires con lugares muy densamente poblados y con zonas rurales muy alejadas también. Sí, totalmente. En nuestra provincia es muy difícil pensarla desde el centro de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí uno tiene razón en los medios de comunicación, en los grandes canales de televisión porteños, piensa que tiene razón, pero la verdad que cuando sale y recorre un poquitito, la realidad es otra. La realidad es mucho menos agresiva, es mucho más de compañerismo. Acá uno puede encontrar a personas que tienen distintas historias políticas, pero que todos empujan y ponen los hombros y el brazo para que la acera esté mejor, para que el sistema de salud esté mejor. Y entonces esas cosas que se dicen sobre que el estado no hace falta, ¿qué haríamos en la acera sin estado? Porque el hospital es parte del estado, los centros de salud son parte del estado. Si no estuvieran, ¿quién atendería a la población? Estaríamos como pasaba antes, que cualquier cosa sucediera acá, habría que irse rápidamente en auto hacia un hospital en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, y si no tenés recursos, bueno, el estado me parece que es esa oportunidad que nos permite vivir para que sea una provincia productiva, un lugar productivo como la acera tiene que tener población, tiene que tener un sistema de salud, tiene que tener rutas, tiene que tener muchas cosas. Bueno, esa es la idea del estado. La provincia de Buenos Aires tiene una integración entre el interior y el conurbano importantísima, porque se producen cosas en el interior que se industrializan en el conurbano. La acera está justo ahí, así que hay muchas cosas de acá que empiezan a industrializarse propiamente en las aceras y mucho que se produce ruralmente. Así que creo yo que hay que pensar a la provincia integralmente y esto es uno de los caminos, para integrar a la provincia hay que tener estas herramientas. Muy contento porque para nosotros es una herramienta más para poder llegar a lo más profundo de nuestro partido, poder asistir a la gente que muchas veces estaba tan desamparada en términos de lo que somos como partido, un partido de 76.000 hectáreas, donde es muy difícil poder acceder a la búsqueda de una emergencia sin esta gran herramienta que hoy recibimos por parte del gobernador y del ministro. Así que una enorme alegría, es una demanda de muchísimos años. Yo todavía no era intendente cuando ya en el Consejo Deliberante veíamos que toda la comunidad rural pedía un Unimog, una ambulancia. Bueno, hoy qué mejor que esto, una ambulancia modelo para poder acceder. Así que para nosotros un agradecimiento muy especial. Como lo dije en mis palabras, nos sentimos siempre acompañados y esto es lo importante como intendente, saber que siempre cada vez que uno levanta un teléfono para hablar con Nicolás, con Salvador, con la propia región, con el Cuenca, siempre estamos muy bien acompañados. Sabemos que la salud siempre es noticia, lamentablemente, lo que a veces no se resuelve. Pero es muy importante repasar la enorme cantidad de logros que hemos tenido, no solamente en momentos de pandemia, sino en estos últimos meses donde realmente mucha gente se ha quedado sin obra social, se ha quedado sin la posibilidad de tener esa cobertura y el Estado ha estado presente resolviendo cada uno de los problemas. Y como decía recién, en este lugar más de 40.000 atenciones en el hospital, 55.000 atenciones en guardia en una localidad que tiene 20.000 habitantes. Es decir, fijate la importancia de haber construido un sistema de salud confiable en la localidad. Así que un agradecimiento, como digo siempre, ya Nicolás no tiene acostumbrado a esta saludable costumbre que tiene él de recorrer los distritos, de saber que no hay un ministro atrás de un escritorio, sino que hay un ministro recorriendo la provincia, hablar el mismo lenguaje, hacer fácil todo lo que muchas veces es difícil de explicar, porque a la hora de revisar siempre faltan cosas que son necesarias revisar e ir a buscarlas. Y bueno, en eso estamos. Siempre terminamos este festejo y mañana podemos trabajar en otra cosa, es la saludable costumbre que tenemos tanto en la provincia como en el municipio. Javier, la idea es que esta ambulancia quede en el hospital y de ahí atiende a la demanda de la zona rural. Tenemos una sola duda que tiene que ver con la cuestión de carácter logístico. Honestamente, como creció mucho ploma, creció mucho horno, mandé a hacer ahora una estadística que tiene que ver con los llamados de las emergencias para poder ponerla en el lugar de más centralidad a la hora de acudir en busca de atención de una emergencia, justamente dicho. Entonces, bueno, entendemos que va a estar en la acera, pero también puede ser que el día de mañana la podamos llevar a Villars, que está también en un corazón un poco más rural en cuanto a la población. Pero bueno, eso es lo menos importante. Lo importante es que estamos a 20 minutos de cualquier punto de la ciudad y que hoy podemos entrar.